Les mostraré la desbrozadora Powercat PSMF52 Me imagino que tienes dudas en saber si esta desbrozadora es de buena calidad considerando su precio Ya que yo la compré en un precio de $4,300 y algo pesos Ese fue en el tiempo que yo la compré, pero ahora al parecer está más cara Pero la duda que sigue quedando es, ¿valdrá la pena por el dinero considerar que una desbrozadora osvarna de esa capacidad? Está en un precio de más de $12,000 pesos Ya sería comenzar a comparar Ahora vamos a resolver esa duda Aquí les muestro las imágenes de cómo es que es la desbrozadora Estas son imágenes ya de después de un tiempo de trabajo y me pueden ver probándola Así probando el acelerador y ciertas cosillas, ahí ya se las muestro Eso ya es como pasando casi un año de uso Ya tiene, no se usa mucho, pero sí ha tenido un uso de trabajo rudo por un cierto tiempo En este momento cuenta con una motosierra que es otro de los aditamentos que trae Ya que este modelo trae la motosierra y un corta césped Es para hojas y podar árboles La motosierra en este momento está puesta porque la utilizamos para cortar árboles Es como una motosierra de mano, una motosierra de uso rudo y por eso se puede ver que está algo usada Porque una vez se me pegó en un lienzo y casi se nos quebró la barra Por eso está así desgastada Les muestro el motor, es un motor de verdad muy grande y muy pesado Pero la fuerza está de sobra Aquí podemos ver que es el Powercat PSMF52 con Creo que dice 3 caballos de fuerza o más La verdad he visto que las venden y que dicen que sí tienen esa capacidad Pero la verdad sí se siente, es una desbrozadora muy potente Y para lo que cuesta de verdad es impresionante Se puede apreciar aquí que trae un tanque grande Si es como de un litro y medio Y ese prácticamente le aguanta como dos o tres horas de trabajo Les muestro que más o menos con mi cuarta, no soy de manos grandes Pero es más o menos una cuarta de ancho y de largo Así como de alto, aquí se puede ver que esta también Sobresade la parte del motor un poquito Y ya podemos observar más la unión Esta unión es donde se conectan las dos barras Porque a la mitad se separa para poder conectar la misma motosierra que estamos viendo Y así se une directamente con el motor o con el desbrozador haciendo en una También puedo aclarar que se siente de demasiada calidad Tomando en cuenta que es una desbrozadora barata de verdad Las barras de círculo, los tubos son de muy buena calidad Y este es el modelo de PSM52 que es un motor 52 Ya también compré una que es la PSMF63 No se desarma pero de verdad Esas tienen las barras demasiado grandes Déjenme mostrarles la compra por si no me creen Esa cuando llegó yo pensaba que iba a ser un poco de menor calidad Pero no es exactamente lo mismo Pero como les comento, los tubos donde va la varilla del motor Vieron, están demasiado gruesos Pero también como es un motor muy grande 63, se puede decir que 10 centímetros cúbicos Más que este de verdad está pesadito Pero ese no fue mío Lo encargué por unos familiares Y de verdad ha de tener una potencia muy fuerte Este se puede apreciar que esta la motosierra Como son los aditamentos Todos se pueden poner y quitar Les voy a mostrar en este video Cómo es que se quita Aquí nomás se desatornilla la parte Y se saca la barra Y esta barra contiene el disco Normalmente trae otro disco Este es el Usbarna Que se compra aparte Ese disco de muy buena calidad Cuesta creo que 500 pesos mexicanos Y ese ya se le coloca Donde va el otro disco de corte original Para poderlo ensamblar Ya ven que se partan dos El tubo o el disco Nomás se debe de abrir la parte de ahí Y meter el tubo Como pueden ver Ahí al entrar el tubo Tiene una varillita Que se va Más bien es un huequito Que entre con un afirrito Que al momento que Le pachuras el dedo Ya encaja Y ya al momento de darle Vuelto al círculo Ya encaja bien la varilla de dentro Y ya se puede ensamblar Como pueden ver Se puede girar Y colocar la medida Pero debes de acomodarlo De cierta forma Ya nomás al meterla Otra tubo o varilla Nomás se le da vuelta A esta llavecita que tiene ahí Y solo va apretando Tienes que nomás asegurarte Que queda derecho Para que quede muy resistente Ya aquí les muestro Como es ya el encendido Este después de no usarse Como una semana o dos Como ya que está en un rancho Para su uso Lo estamos batiendo Para que la gasolina Se mezcle bien Y otra vez vamos a mostrar Como es que suena Y para que vean Que está dos semanas Sin usarse Una no recuerdo bien Pero más de una semana Si es Van a ver que no va a batallar Mucho Eso pinta bien Para que Por ser un güero barato Les muestro En el video Para que no me escuchen A mi Y oigan el motor Y oigan el motor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.